Pues ha llegado el día, sigue siendo igual que la última vez, un día triste, sigue siendo un día gris, sigue siendo un día súper lluvioso, pero ideal para lo que vamos a hablar hoy. Y es que hoy es el día en el que se lanza Resident Evil 2. Por eso, muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso, bienvenidos al canal, esto es Video Bitácora. Pues os comentaba la última vez, ¿no? Os lo comentaba, de que iba a tratar de cambiar uno de estos tres juegos, no sé si los vais a ver, no me puedo entretener más, estoy conduciendo, iba a tratar de cambiar uno de esos tres juegos en MediaMarkt, en la operación Cambiazo, y reservar uno de los juegos que tenían, vamos a decir, en oferta, ¿no? En esta operación Cambio. Y yo me decanté por el Resident Evil 2 Remake. Hoy, después de que un amable, más que amable, dependiente me dijera que no iba a haber ningún problema, me voy a acercar a la tienda, ahora mismo me voy a acercar a la tienda, a por la reserva de este juego, y ver si efectivamente me van a cambiar uno de estos. No tengo ninguna duda, porque he visto que hay gente que incluso, en esta operación Cambio, está recibiendo el juego por correo, ojo, por correo, sin necesidad de entregar ningún juego, a cambio al repartidor. Así que no voy a tener problema. De todas maneras, os lo voy a confirmar en cuanto suceda, y más tarde, en este mismo vídeo, un poco más tarde, iré a casa e instalaré, haré una grabación, vamos a decir, una captura, de cómo es el proceso de instalación y quizás un rato de gameplay, lo más extenso posible, sin entrar en demasiado spoiler, que no se haya visto ya, ojo, que no se haya visto ya, digamos, más o menos, hasta donde nos podemos encontrar con Marvin, una cosa así, y esto es lo que quiero que este vídeo dé de sí. Así que nos vemos ahora mismo, en cuanto vaya a la tienda y haga la compra del juego. Hasta ahora. Bueno, pues efectivamente, aquí está el culpable de mis próximas horas de diversión, este Resident Evil 2 Remake, que he podido cambiar, vamos a hacer ruta, vamos a seguir ruta, que he podido cambiar por el Kinect Adventures, al final lo he cambiado por el Kinect Adventures, tenía uno de fútbol que no iba a jugarlo nunca, y tenía un Singit de la Wii, de la Wii también, pero me he decidido por el Kinect Adventures, porque sé que tampoco iba a jugar este juego, más que nada porque no tengo el Kinect, con lo cual, pues no me ha dado pena deshacerme de él. Así que, así que para futuras ofertas de cambiazo que hay en Media Market, sé que puedo cambiar cualquiera de estos juegos, que ni siquiera los quiero para nada, ¿no? Así que te ahorras como, yo creo que eran 15 euros en esta ocasión, 15 euros del precio de salida. ¡Curiosidad! Curiosidad en Media Market, estoy en Media Market Basauri, al lado, al ladito de Bilbao, y me ha comentado el chico, me ha vuelto a atender José, súper majo, que hice bien en su día, en coger la reserva de este juego, porque lo primero que le he preguntado, ha sido, pocos habréis vendido de este juego, ¿no? Pocas unidades, en modo irónico, le he preguntado, ¿habréis vendido de este juego? Y me ha dicho, pues la verdad es que no todos los que hubiéramos querido, porque hemos tenido muy pocos, muy pocas unidades a la venta. Y pensaba que me estaba bromeando, y le he dicho, pero ¿cómo que muy pocas? ¿El problema cuál ha sido? ¿La distribuidora? Y me ha dicho, efectivamente, porque podía haber sido, que el problema hubiera sido, directamente, Media Market, que hubiera comprado pocas unidades, pero no, 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 ellos habían hecho, al parecer, el pedido habitual, o el pedido que tenían estimado, de posibles ventas, para las posibles ventas, y parece que la distribuidora, les ha distribuido, nunca mejor dicho, menos, muchas menos unidades, de las que ellos querían vender hoy. Y de hecho, me he llevado, la anteúltima unidad, la anteúltima unidad, me ha dicho, solo me queda uno más, y eran unidades de reserva, es decir, eran unidades que tenían, nombre y apellidos, de comprador, ¿no? Y en este caso, me ha dicho eso, que he hecho muy bien, hice muy bien en su día, en comprar, la reserva, ¿no? Así que estoy súper contento, de irme con el juego, para casa, y ya os aviso, desde ahora, que quien quiera comprarse, en esta tienda, el juego, no va a poder hacerlo, a no ser que tenga, esa última reserva, que posiblemente, para cuando estéis viendo este vídeo, ya la hayan retirado, ¿no? Así que, pues nada, pues ahora, lo que voy a hacer es, irme para casa, esperar un poco, es que, no me puedo quitar, la sonrisa de la boca, perdón, tiene que parecer, que soy un medio bobo, de llevar, toda la ilusión esta, que llevo para casa, pero es que, no puedo evitarlo, tío, no puedo evitarlo, próxima parada, por tanto, en casa, y ya me estaréis viendo, haciendo la instalación, instalando este juego, es que no puedo evitar estar feliz, tío, bueno, lo dicho, próxima parada, la baticueva, de Videobitácora, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos, ya estoy en casa, después de un poco la lata, que os he pegado, con el coche y la compra, del juego, acabo de llegar a casa, no he hecho más que llegar a casa, y quería hablaros de, bueno, de cómo se instala este juego, a ver si tiene alguna sorpresa, no la tendrá últimamente, todas las descargas, que se hacen a la hora de instalar los juegos, las propias instalaciones, no tienen ninguna sorpresa, son bastante rápidas, bastante van fluidas, vamos a decir, pero, en este canal ya sabéis que nos gusta, instalar el juego, inmediatamente, es lo primero que voy a hacer, y ya os voy charlando ahora, mientras esto sucede, ya os voy contando más cosas, vamos instalando el juego, bueno, pues acabo de introducir el disco de juego, no sé lo que tardará, a partir de ahora lo voy a cronometrar yo, vosotros lo iréis viendo, quizás, pues por ahí arriba, os lo puedo ir poniendo, mientras, mientras van sucediendo cosas, entre otras cosas, he comparado un poco, el disco de juego, del Resident Evil 2 Remake, he estado mirando, un poco como se veía, el disco de juego, totalmente negro en este caso, no os los enseño los dos a la vez, para no perder el tiempo, en grabación, pero ya veis que no tiene nada que ver, con el juego original, que podríais estar viendo, con el disco, con el disco del remake, que podríais estar viéndolo aquí, veis, así negro, negrito, y los originales, al menos en la versión que yo tengo, versión PAL, europea, que salió así, con los dos discos en rojo, en este caso, evidentemente, solamente se trata de una unidad Blu-ray, y en su día nos lo dieron, con dos unidades CD, dos unidades de compact disc, antes venía, uy, se ha caído la hoja de registro de Virgin, bueno, nos venía con su, con su librito de instrucciones, y no me he fijado si, si en este viene algo, ¿no? y no, simplemente, pues como es habitual, pues nos viene un folleto de, de garantía, y dentro no viene nada más, ¿no? Bien, otra cosa, que os quería enseñar, os he colgado, os he colgado un tuit esta mañana, diciendo a ver qué os parecía, y es que, me acaba de llegar, pensaba que no iba a llegar, pero es que ha llegado hoy también, y me he hecho esta camiseta, esta camiseta, que por el otro lado, pues le he diseñado yo, en una conocida, bueno, ¿qué? en leches, lo voy a decir, en la tostadora.com, me he diseñado una camiseta de, de Resident Evil, hay un montón que se pueden elegir ya, de diseños de Resident Evil, pero yo me he hecho esta, porque me ha hecho ilusión hacérmela, hacérmela, y nunca mejor dicho, que ahí abajito, podéis ver que pone, vídeo, bitácora, parece que me la ha hecho, parece que me la ha hecho Capcom, solo para mí, y qué leches, lo podría decir así, pero no, no, me la he hecho yo, para mí, fijaros que chulada, me encanta, tío, así que ahora lo que voy a hacer, es ponerme la camiseta, y, quiero estrenar la camiseta, con el juego, así que, no, no voy a hacerlo, mirando a cámara, ¿qué os parece gente? a ver si me veis bien ahí, ¿ha quedado chula? ¿no o qué? me encanta la camiseta, tío, ya soy como Chris, no tengo el pelo tazón que tiene Chris Redfield, pero qué leches, me conformo con la camiseta, tío, bien, quería deciros cosas de la instalación, ¿no? bueno, ya veis que, eh, la instalación sigue su curso ahí, no sé si voy a poder entrar a mirar, detalles, ahí, ahí lo veis, ¿no? van 2 gigas, descargados 2 gigas y medio, en 3 minutos, más o menos, de, de lo que lleva de instalación, y son 12, 12 gigas y medio, lo que necesita, ¿no? y quedan 13 minutos, oye, pues, habrá que esperar esos 13 minutos, yo desde luego os lo voy a poner aquí, en cámara rápida, para que esto pase, cuanto antes, curiosidades que os quería contar, este juego Resident Evil 2 Remake, es un juego que, yo venía esperando mucho tiempo, pero mucho tiempo, es que no sé ni cómo decir mucho tiempo, ¿no? tenía tales ganas de jugar, que lo último que habéis visto en el canal, sobre Resident Evil, ha sido, lo último digo, porque ha habido más, ha sido una, un gameplay completo que hemos hecho del juego, los dos discos, empezamos con León, y acabamos con, con un, empezamos con León, y acabamos con, 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 con Claire, sí, sí, fue así, empezamos con León y hemos acabado con Claire, acabé la partida hace dos días, y la habéis podido ver el gameplay hace un par de días, y lo hicimos emulándolo, en esta consolita, en esta GPD XD, y es que, tengo que decir, que anteriormente al juego que jugamos de esta misma saga, vamos a decir, es este Resident Evil Origins, que también lo tenéis completo, en el canal, y os invito a que, echéis un poco la vista atrás, y al que le interese, o al que le guste esta historia, y quiera enterarse un poco del lore de la historia, y todo lo que pasaba aquí, bueno, no veníamos explicándolo de pe a pa, pero sí, yo venía jugándolo, y muchas veces os daba, pues, indicaciones, no, pero, os hacía comentarios, comentaba curiosidades, de cómo había vivido yo el original, respecto a, a estas remasterizaciones, vamos a decir, esto no es un remaster, ojo, esto es un remake, del que hay, del original Resident Evil 1, de la Playstation, y, y tengo que decir que me encantó, me encantó este juego, y me encantó grabar los, los gameplays de, de unos juegos que, hoy yo podría decir que, son, para mí son, no sé cómo decirlo, un buen recuerdo de, de hace mil años, ¿no? Ahora mismo al que estoy jugando, es al Nemesis, que sería este, en la GPD XD, lo llevo jugando como, dos, tres horas, desde que he acabado el, el Resident Evil 2, este, que veis aquí, que lo estuve jugando, ya os digo, en, en la GPD, y haciéndose el gameplay, pero, pues para matar el ansia, he estado jugando a este, a este Nemesis estos días, mientras iba al trabajo, mientras, eh, cogí el transporte público, lo iba jugando, ¿no? Y un Resident Evil, el original, que ya lo jugué hace un par de años, y, y lo tenía un poco más fresco que el resto, ¿no? Desde luego el Resident Evil 2, no había jugado, en la última década, en diez años no lo había jugado, y aún así, me acordaba de muchas cosas más, del disco de León, que el de Claire, pero, pero bueno, me recordaba cosas, ¿no? No así, el Resident Evil 3, Nemesis, que lo he tenido bastante perdido, en el tiempo, y me está sorprendiendo, bastante, lo mucho que me está gustando, y, y cabe decir, que además, el principio del juego, la primera hora, hora y media, es bastante más difícil, incluso, que en el Resident Evil original, y mucho, mucho, mucho más que en el 2, ¿no? pero, pero muy buen juego, me está volviendo a encantar, este juego, un juego que se va a ver cortado ahora, por el, por el Resident Evil 2 Remake, que vamos a empezar a jugar enseguida, pero, que, ya lo he jugado alguna vez, a las demos de ferias, a las demos de ferias, he jugado, en dos ocasiones, eh, la primera vez estuve jugando, 10, 15 minutos, y, y esto fue hace dos años, en la Madrid Games, Gaming Week, se llamaba algo así, Gaming Experience, entonces, y también lo he jugado este año, que este año he cambiado de nombre, y se llama Madrid Games, Games Week, se ha llamado, y esta vez, sí estuve jugando como 20 minutos, llegué muy temprano, y estuve jugando como 20 minutos, la, la demo, ¿no? no quise seguir jugando más, pese que podía haber estado más tiempo jugando, no quise jugar más, porque, me estaba llevando tal, ansia, el, el, tener la versión completa, que dije, eh, lo siento, ¿no? hasta aquí, y, con lo último que he disfrutado, así, mucho, en comparación con títulos anteriores de la saga, con títulos anteriores que hemos tenido en las últimas, en la última generación, ha sido con este Resident Evil 7, ¿no? Este Resident Evil 7, que ha vuelto, un poco, a la esencia del, verdaderamente, tratar de hacernos pasar miedo, ¿no? Nada que ver con el Resident Evil 4, nada que ver con el Resident Evil 5, ni el 6, este 7, realmente, me ha parecido, aterrador otra vez, aterrador otra vez, tan aterrador, que lo tengo sin terminar, porque realmente lo pasaba mal jugando, ¿no? Aquel que lo ha probado, aquí, en las VR, se tiene que estar cagando de miedo, porque es el juego completo, y la experiencia completa del juego, Yo desde luego, ¡buah! Madre mía, madre mía, me da un infarto. Y este Resident Evil 2, pues ahora mismo, lo que tengo ganas, es de ver, un poco, lo que es el juego, el inicio del juego, lo tengo muy fresco, en el juego original, muy, muy, muy fresco, voy a empezar jugando con León, esto si os digo, tengo muy frescos, los eventos del disco de León, de la PSX, de la Playstation, y quiero ver, qué es lo que va pasando aquí, hasta que llegamos a la zona, en la comisaría, y nos encontramos con Marvin, recordar, este tipo, que se parecía mucho a Will Smith, en el juego original, y durante mucho tiempo, se le llamó así, no, Will Smith, y es Marvin Branagh, creo que se llama Marvin Branagh, quiero pasar por la, por la tienda de, era la tienda de armas, la armería de Kendo, era una tienda de armas, la de Kendo, creo que sí, no, creo que era una tienda de armas, bueno, es igual, o una, no sé lo que era ahora, bueno, es igual, por la tienda de Kendo, es que allí conseguíamos la escopeta, en el juego original, con León, y quiero pasar por la tienda de Kendo, en este juego, y encontrarme con Marvin Branagh, hasta ahí, es donde voy a hacer, este, vamos a decir, este gameplay, y no quiero hacer mucho más spoiler, que lo que ya se ha visto, en 20.000 ferias, esta primera media hora, de juego aproximadamente, así que vamos a ir terminando la instalación, y empezamos a jugar, al Resident Evil 2, Remake, Bueno, pues estamos a puntito de empezar, estamos a puntito de empezar el juego, y como curiosidad, simplemente, han sido, exactamente, 18 minutos, lo que ha tardado el juego, en instalarse, tanto, lo que vendría, en el disco, como, su actualización, en la versión 1.01, así que, 18 minutos, que he tenido que esperar, y, y 18 minutos, que vosotros no, así que, yo creo que solo queda, ponernos aquí, cómodamente, y empezar, a ver, de que va, esta intro, que estoy deseando de ver, y que, en mi mente, compararé, con la intro, que ya vimos, del juego original, empezamos ya, bueno, pues nervioso estoy, para darle comienzo, a esta aventura, ya la tenemos preparada, donde vamos a ver, que es, de nuevo, lo que se nos presenta, en esta, yo voy a llamarlo, ya desde ahora, obra maestra, de Capcom, que ha recibido, las más altas calificaciones, empiezo con el juego, no puedo esperar más, bueno, esto se ve muy chulo, y, y no me espero otra cosa, que una maravilla, tío, así que, así que estoy, súper expectante, tío, vemos ahí, en primer plano, la, 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 la comisaría, de policía, de policía, Capcom, me han dicho que, he oído, que cuando empieza el juego, no dice, Resident Evil 2, no lo dice, este juego tiene una función de autoguardado, dice, no, para ese sistema, vale, idioma de voz es español, idioma de juego es español, subtítulos los voy a poner, para que vosotros podáis ir viendo, lo que sucede, de acuerdo, siempre es un poco más, yo siempre que veo un juego con subtítulos, me gusta, esto lo vamos a dejar tal cual, aceptamos, aceptamos, o sea, difícil de ver, vale, difícil de ver para mí, ya es, ajusta el valor hasta que esta imagen de la izquierda desaparezca, por favor, vale, ahí no se ve nada, aceptamos, RENET es un servicio gratuito, paso de servicio RENET, León y Claire, ahí veis, podemos elegir a la motera Claire, y al policía novato León, así que, antes os he dicho que, que no me parecía yo a Chris Redfield por el pelo, pero no, me refería a León, me refería a León y su pelo taza, empezamos ya, uy, selecciona modo de juego, asistido, estándar o hardcore, se llama hardcore, el modo difícil, bueno, yo creo que lo que voy a hacer es elegirlo en fa, en hardcore, para guardar necesitas una cinta de tinta, y no existe el guardado automático, enemigos más fuertes, venga, vamos a empezar aquí, no porque sea mejor jugador, sino porque al principio, al menos ahora, al principio voy a querer, la experiencia completa, en modo hardcore necesitarás cintas de tinta, además no existe la función de autoguardado, ¿querías empezar el juego de jugar en modo hardcore? venga, vamos a elegir que sí, yo me acuerdo que en el juego original, aquí, se podía hacer prácticamente hasta la tienda de Kenzo, ¿Kendo? ¿Kendo? corriendo, sin atacar a nadie, así que veremos después de la intro, lo que podemos hacer, vale, esta intro no tiene nada que ver con lo visto, en el juego original, el camionero, ¿se pide sentir mal? que chulo, se ve increíblemente bonito, los efectos de agua, una pasada, bueno, en la radio se está comentando, lo que está sucediendo en realidad, ¿no? temas de muertos y vivientes y tal, ¿no? claro, se lo toma la chufra, fuerte, ¿vale? no dejarte llevar por el miedo, tienes mucha razón, si te quedas quieto cerca de esas cosas, te inca del diente, ¿eh? jaja, venga, esto muy interesante, bueno, el camionero en realidad, es en el propio pueblo donde se contamina, no ahora que va de camino, así que en algún momento quizás tenga que parar, y le muerden allí, ¿no? tengo que dormir, tengo que dormir, vale, ostias, atropellaba a una, a lo que parecía una niña, a una chica, ¿no? probablemente se estaría convirtiendo en alguna movida, ¿sí? y ahí está el pobre, ¿qué voy a hacer? ¡qué mal rollo! bueno, y este será León, que va con su libretita de racún polis de Parmen, del coche, en el todoterreno, es un todoterreno, no, no me he quedado con el tema, pero, sí, sí, efectivamente, sigue siendo en un todoterreno, ¿no? el juego, desde luego estas cinemáticas se ven, de cine, tío, ¿no hay nadie? no hay nadie, y de hecho no hay nadie, de hecho hay parte del juego, no este título, que sucede en la gasolinera, ¿no? pero no es en este Resident Evil 2, o no debería, desde luego en el juego original, no aparece en la gasolinera, ¿y empezamos ya? ¡empezamos ya! o sea, que esto no tiene nada, nada, que ver, al menos el inicio del juego, con, con el juego original, caminar, bien, bueno, esta es la parte tutorizada, vamos a decir, aquí hay un teléfono, vamos a, vamos a correr, corremos pulsando el L3, no podemos acceder, está cerrado, es la, la cabina de José Luis López Vázquez, no se puede acceder, y me imagino que podremos entrar aquí, ¿no? no hay nada más útil, vamos a mirar si hay algo en el coche de policía, ya que somos policías nosotros también, y aquí no hay nada, vamos a entrar dentro, curioso, ¿eh? pensaba hacer el, el, el inicio del juego, hasta encontrarnos con Marvin, pero no sé cuánto tiempo va a ser eso, así que veremos a ver si, a ver si cambian mis planes, ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? bueno, lo de la linterna es un puntazo, tío, lo he jugado en ferias con la linterna esta, y es un puntazo, la cámara al hombro me encanta, investiga la tienda, ¿qué se oye? cuidado, 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 vale, podemos ir donde nosotros miramos con la cámara, apunta al león con la, con la linterna, así que vamos a ver ahora, qué susto nos encontramos, porque no tengo un arma, se oyen como gemidos, como que alguien está ahí, sofocado, ¿está bien? ahí está, fíjate, fíjate, espere, volveré enseguida, bueno, este es el dependiente, ¿no?, de la tienda, al que de seguro han mordido, no tardará en ponerse chungo el pobre, y, y será el primer susto, ¿no? ha señalado hacia aquí, pero muy, qué hijo puta el tío, que nos está señalando, dónde está el problema, para que vayamos y la casquemos, ¿no? vale, abrimos la puerta del tirón, no he tenido que darle a ningún botón, ya le han mordido, vale, este era el sheriff, que tenía el coche fuera, ¡oh! qué mal rollo eso tío, le está arrancando un trozo de cuello, ¡oh! ¡oh! chaval, cómo se ve eso tío, apuntar y disparar, ah vale, sí que tenía un arma, tiro la cabeza, tiro al cuello, fallo, otro fallo, hostia, pero si no tienes cara tío, ¿qué haces? la mordió, qué hijo puta, ah, es que no tengo más balas, ¿de qué va esto? ¿qué pasa aquí? toma ahí, nos ha matado el primero ya, continuar o cargar partida, bueno, aquí no nos queda más que continuar, bueno, voy a volver a entrar, pero esta vez voy a intentar derribar al tío, porque ya he visto que no tengo suficientes balas para matarle dándole la cabeza, así que vamos a intentar derribarle, pero qué? vale, 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 esta vez ha muerto el tío Le hemos quitado una pata Le hemos quitado una pierna al tío Y me he quedado justo sin balas El poli está Ha tomado por culo muerto Que en todo caso se convertiría en zombie Y a ver que pasa La música es acojonante Vale, aquí hay algo que investigar Hay una llave Con la X cogemos los objetos Hay una llave Dice una llave gastada Una llave vieja por tanto La podemos mover en el inventario A donde nosotros queramos Abrimos el inventario con el triángulo Y dice Pistola de armazón de polímero La llave Y podemos ver el resto de cosas La carta de bienvenida El mapa que no tiene información Y el inventario Vale, pues chicos Aquí no hay nada más que hacer Abrir inventario Ah, seguimos con abrir inventario Ah, no, ya se ha ido Ya se ha ido el señal Vale, hay un trozo de pizza aquí Que yo ahora mismo tengo hambre Y me comería algo Pero Me ha podido el ansia De jugar Vamos a ver si hay más cosas por aquí ¡Uy, va! Se está moviendo ¡Muy cabrón! No puede ser No me jodas, tío Vale, eso lo podemos abrir Con lo cual puedo escaparme de aquí Sin tener que Vamos a ver cómo se arrastra el pollo aquí Veas cómo viene ¿No puedo cerrar la puerta esta? Pues no Pero bueno, podemos salir por ahí Uso de objetos clave Cuando necesites utilizar un objeto Para abrir una puerta O resolver un puzzle Elige el objeto Y luego pulsa usar Vale, pues Elijemos el objeto Usar Podemos examinar y combinar, ¿eh? Supongo que como en el juego original Así que Vale Y estamos otra vez en la tienda ¿No? ¿Qué cojones? Ah, vale Que el tío este Se ha convertido Dame ¡Ay, aquí hay otro! ¡Corre, Gulli! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Vale Vale, pues Estamos en el mismo sitio Esta vez le he matado con menos balas Se me quedaría en cuatro Pero yo creo que directamente Me voy a largar O sea, no voy a esperar Ni a que me ataquen, tío Y ese último tío No sé de dónde ha salido ¡Ni este tampoco! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Dónde estaba toda esta gente? ¡Coño! ¡No disparas! ¡No disparas! ¡No disparas! ¡Oh, my! ¡Ah, ya esta es la primera, ¿no? ¿Y el resto no? ¿Estás bien? Sí, eso creo Eso creo ¡Gracias! ¡Nada! Ya me las darás Si vivimos Que vamos a morir ya ¡Joder! Vale, ¿y ahora qué? ¡Vamos! ¡Entra! Y cogemos el coche de policía ¡Sí, señor! Bueno, el inicio del juego es bestial ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es policía Bueno Me alegro de encontrarte Bueno, el doblaje es Sublime El doblaje es buenísimo O sea, no es ese doblaje forzado Que han Improvisado No Lo han hecho con total mimo Bueno, y aquí tenemos la verdadera intro ¿No? Capcom presenta El espejo retrovisor de un coche La ciudad La ciudad El pueblo Bueno, no sé si es pueblo o ciudad Raccoon City Raccoon City Perdón Raccoon City City La sangre corre hacia arriba de la estatua ¿Qué ha querido decir eso, macho? El juego estaba hecho Bueno, esta intro está queriendo hecho En una especie de Como de granulado Como si se viera a través de un cristal o algo Presidente Dios Qué bueno, tío Muy chulo, eh O sea Muy buena presentación, tío O sea Como la cosa de querer meternos en el juego Bueno, pues sí Debido a la extensión De la epidemia Pues aquí llegan al pueblo La comisaría de Raccoon City Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesita Dios mío, qué desastre La comisaría no está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Pues casi, casi Esto es grande Tiene que haber Bueno, los personajes se les ve súper bien, tío Las caras están súper bien Tendremos que seguir caminando Fija ¡Uf! Claro, ni marcha atrás ni puñetas Porque ahí viene el camionero loco Toma uno ahí Dos Está chungo Vale, cambia sustancialmente la intro En el juego original No chocaba el coche El camión Simplemente llegaban a saltar Antes del golpe ¡Wow! ¡No! Como tú, como tú! ¡Tengan, en el juego! ¡No! 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 Vale, Claire, por lo tanto, queda en el otro lado Y los personajes separados ¡Guau, guay! ¡Hostia, se ha pegado! ¡Guau, se ve espectacular! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Dice, con un mal Vale, aquí no me queda más remedio que largarme Y me voy a largar corriendo, vamos a ahorrar todas las balas Es mucho más fácil de esquivarles Que en el juego original, os lo aseguro Y la comisaría, ¿por dónde está, tío? Vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí ¡Uy, que se me pilla, tío! Y no corre una mierda el... ¡Vamos, león, tío! ¡Va como ahí, tranquilo! Hostia, puti, hay que escapar Por aquí, por aquí Bueno, el escenario cambia sustancialmente, obviamente, respecto al original Vale, ahí estoy viendo la comisaría Algo más que me tenga... por lo que me tenga que sorprender Solo tengo cuatro malditas balas Bueno, por lo menos en esta zona no parece que me vayan a atacar Pero tampoco hay munición Que no debería de haberla porque no la había en el original Pero como no se sabe todo lo que han cambiado Aquí hay uno que me va a sorprender si me acerco Aquí hay otro atrapado ahí detrás, ¿lo ves? No puedo hacer nada Ahí hay un coche de policía Voy a mirar por si acaso hay algo No No puedo interactuar de momento con nada Y bien, y llegamos al autobús Esto sí que es parte del juego original Aquí está el autobús ¡Uy, guau! Está saliendo ahí uno Bien, tenemos problemas, por fin Bueno, por fin, que yo no los quiero ¡Uy! Y llegamos a la comisaría directamente ¡Hostia! ¡Perdón! En mi canal se puede decir esas cosas, ¿eh? Con lo cual no hay censura, pero... No habrá nada por aquí ¡Hostia! ¿Hay cadáveres, tío? Aquí hay una zona que está tablada Y más cadáveres aquí abajo Pero fijaros, ya estamos en la comisaría de Raccoon City Y olvídate de... De Kendo ¡No existe Kendo! Me imagino que nos lo encontraremos más tarde, si acaso Pero es que ya estamos en la comisaría Y estoy totalmente... Totalmente... Totalmente sorprendido con este giro de la historia, ¿no? Pues nada, vamos a entrar Ni siquiera tenemos la hierba que nos encontrábamos Fuera de la comisaría En el juego original ¡Guau! ¡Guau, guau! Vale, y esto... Os estoy diciendo guau Cuando yo esta zona La tengo hecha Pero aún así Digo guau Porque no es lo mismo ver esto En la feria Con toda la gente alrededor Que verlo en mi propia casa, tío Aquí dice keep out Pero también podría decir Lárgate de aquí, tío Tranquilamente Bueno, vamos a intentar bajar esto Y no va a pasar nada ¿Veis? No se abre Pero... Pero... Pero sí que podemos pasar por debajo Vamos a ver si podemos largarnos otra vez No, no podemos largarnos Bien Aquí nos vamos a encontrar Con algún zombie que otro, ¿eh? Pero yo lo que quiero es munición Y quizás lo que tenía que haber hecho Es explorar la otra zona Pero... Vale, aquí tenemos... Nos falta un fusible Lo que pasa es que cuando yo he jugado la demo Las dos... Las dos veces que lo he jugado Siempre he empezado una demo He empezado a jugar una demo Comenzada No he empezado yo la demo Porque tú cuando vas a una feria Al menos como persona ordinaria Que soy yo Yo no soy prensa Pues tú veías la demo del de delante Tal y como lo ha dejado, ¿no? Y la demo empezaba aquí Directamente Y muchas veces te encontrabas ya cosas hechas O... 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 O puzzles resueltos En ningún momento le dices al chico Oye, ponme la demo desde el principio Porque hay gente esperando Y no tienes esa opción, ¿no? Y... Y yo las veces que la he jugado Ha sido así Con cosas hechas Así que esto En realidad también es nuevo para mí En este momento del juego en el que estoy También es nuevo para mí Llegaremos a mover Incluso... Hay mecánicas nuevas Que llegaremos incluso a mover Este tipo de armarios Que hay por aquí y tal Vale, esa puerta la puedo abrir Y vamos a ver si aquí había... No, no No hay nada, ¿no? No hay nada Así que vamos a abrir esto Yo las veces que he jugado a la demo Ya había zombies en estas zonas En la demo O sea que No sé hasta qué punto voy a jugar exactamente Lo que jugué en la demo O no Y como de eso ya hace unos meses Pues... No voy a poder encender luces Vale Esta también está entablada Y aquí sí que voy La luz Bien Por fin Vale Un cadáver en el suelo Vamos a buscar Y encontramos las primeras municiones Bien Vale, las dejamos ahí Y vamos a Combinarlas Con la munición que acabamos de encontrar Uy Elijo El objeto que quieres combinar ¿No es así? Vale ¿No puedo combinar las balas? No entiendo por qué Pero bueno No puedo combinar las balas Ah, vale No, es que es verdad Esto se hacía in-game Ya no es en el menú Lo hace más dinámico Cierto, cierto Lo he hecho dándole al botón cuadrado Vale, y aquí Parece que no hay nada más Vamos a investigar esta zona Me encantaría encontrarme Cosas nuevas Totalmente nuevas Y sé que es así Pero me encantaría Encontrarlas ya Ya Vale, pues nos largamos de aquí Con las nuevas balas Vale, veis este armario Es lo que os decía Se puede mover Así que podemos acceder A nuevas zonas Simplemente moviéndolo Mantenemos la X Dice Vale, que de esta manera No movíamos armarios En el juego original Pero sí es verdad Que empujábamos muchas veces armarios Armarios, estatuas Movíamos puzles, etc No de esa manera Pero sí que lo hacíamos Bueno, por allí Nos vamos a encontrar Con el primer zombi Aquella zona que se ve detrás Del cartel Exit Así que vamos a entrar Primero en el váter Que queda nadie Dios, como me gustaría Equivocarme Y a la vez no equivocarme Creo que no hay nadie Vale, aquí encontramos Un spray Spray de primeros auxilios Esto es más importante Que el comer Vale, aquí no hay nada Yo por ejemplo Las veces que he jugado a esto No me encontraba el spray ya Porque ya lo tenía Alguien lo había cogido Y yo seguía su Su partida de la demo Así que ahora sí Nos largamos A aquella zona Donde ponía Exit Por aquí Y yo creo que nos encontrábamos Al primer zombi Por aquí en algún sitio Vamos a ver No me dejo nada por aquí Nada investigable por aquí Esto ya lo hemos pasado En el armario No había nada para coger Venga, pues Zona nueva Es que la sensación de angustia Es mucho mayor Que en el juego original Porque Es algo que Ayuda a la cámara esta Sobre todo Para los que ya tenemos El juego original jugado A ver aquí Que hay algo Una puerta No podemos abrirlo Porque no tenemos Como pasar por esa cadena Abrir Rápido Abrir Abrir Como para ahora Ya me había encontrado Con más Más de un De un Como se dice De un zombi No es el caso O sea que me imagino Que han cambiado cosas Vale Esto sí lo tengo vivido Tío Fijaos en esto Esto sí lo tengo vivido Ahí se queda panza arriba Y mala idea Dios Que chungo es este Claro Como leones medio lelo Se queda ahí Guau qué fuerte tío Cuaderno de la gente Bien aquí tenemos Cosas en plan puzzle ¿No? Donde podemos ver La estatua de la diosa Tres objetos Que hay que poner ahí Otra estatua Como de un caballo Y dice Que del parking Podríamos salir Y tal ¿No? Es desde la estatua De la diosa Bueno es una especie De recorrido Ay perdón Si este se veía Mucho mejor Habría que dar al botoncillo Vale Y podemos pasar páginas Así que aquí tenemos Que hay un león Con un emblema rojo Un caballo Y la estatua de la diosa Así que Y tenemos también Códigos León Bueno Para pasar Para resolver Vuelve al salón principal Dice Vale Vamos a ver Si no nos dejamos Nada aquí Vale Tú tranquilo Ansias Joder Joder Vale Vale Yo creo que aquí No tengo que volver O sea que a este Le puedo dejar aquí Y que se quede ahí ¿Quién ha sido? Ay que se ha levantado No hay Este no lo tenía contemplado Vamos para acá ¿Eh? Espérate Largo Largo Joder Joder Estoy medio muerto Salud de objetos Va Venga va No Esto ya me lo controlo Lo usamos Que no tengo ya balas ¿Por qué no puedo pasar por ahí? Esto es lo que no entiendo Dios Se supone que tienes que venir A por mí Yo me largo Corriendo Corriendo A ver como los esquivo yo ahora ¿Por qué no tengo más balas? Vale, vale, a ver si los esquivo aquí Hay otro que se levanta Y ahora me voy al hall principal Corre, agáchate Y ahora esto es super war Y ahora esto es super war Asqueroso, tío Y esta es la persona con la que me quería encontrar En este gameplay Marvin Brana Marvin Brana Leon Kennedy Había otro agente y no pude Tranquil, Leon, tío Cosas que pasan Peor está Marvin con esa herida en el abdomen Y encima es el que le tiene que ayudar Es que Leon, tío Joder Que no estás ni herido ¿Qué pasa aquí? ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora, es lo que importa Teniente Listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Bueno, Marvin Brana sabe que él está muerto ya Es una orden, novato Primero ponte a salvo O mejor dicho, no muerto Yo iría contigo, pero te retrasaría Oh, man Who, who are you? Oh, you must be the new guy Leon Sorry, but it looks like your party has been cancelled What happened? About two months ago There was this incident Involving zombies In a mansion Located in the outskirts of this city Chris And the other Starz members Discovered that Umbrella Was behind everything They risked their lives To reveal the truth But no one Believed them Not long after that All this Started to happen Hang in there Don't worry about me Just rescue the survivors In the other rooms Here Take this keycard You should be able to unlock the doors In the hall with this Now go But Just go Fine But I'm coming back for you Just hold on El juego se ve espectacular, eh Y nos ha dado una pistola Como Eso es como un taser o algo así Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Vale Sí, señor Bueno, ahí se le ve una cara de pipiolo a león De jovenzuelo, ¿verdad? Ah, nos ha dado el cuchillo de combate Es verdad Parecía Cuando nos lo haga Parecía Este cuchillo se irá desgastando Y se romperá Cuando la barra se vacíe Preparar R2 Cortar Puede usarse para contraatacar Cuando un enemigo te atrape Y solo podrás recuperarlo Cuando lo derrotes ¿Vale? Pues Nos lo quedamos Aquí abajo Busca cómo bajar al nivel subterráneo Bueno, pues No sé qué os parece No quiero hacer más spoiler Porque Yo creo que es un juego Que hay que jugarlo Bueno, pues ya veis Me había olvidado de muchas cosas Incluso de la demo ¿No? Ahora Me he confundido Y pensé que Marvin Branagh Nos había dado Un taser Y resulta que era el cuchillo Con la funda ¿No? Pero Pero más o menos Esto también es lo que he jugado En las ferias Hasta aquí Y quizás un poquito más explorado Parte de la comisaría ¿No? Pero hasta aquí Normalmente era lo que te dejaban jugar Y era lo que Lo que Normalmente Podías trastear Cuando había cola ¿No? Ahora mismo Tengo el juego completo Y estoy Super flipando Sé que hay las suficientes cosas En este juego Nuevas Como para que a cualquiera Que lo Que lo juegue Pues le Le haya sorprendido Aunque Aunque haya jugado A los juegos originales ¿No? Y Que nadie piense Que como ya lo jugué antes Este juego ya no me merece la pena Es un juego totalmente diferente Si alguien ha jugado Al remake Del Del Origins De la primera Parte El Resident Evil El Resident Evil Origins Que jugué En la Playstation 4 Era lo suficientemente Diferente Como para que Yo que jugué también Al Resident Evil original Pues me lo tomara Como un juego totalmente nuevo ¿No? Así que este va a ser Lo mismo Este va a ser Algo que Que realmente Pues me merezca Mucho la pena jugar Pese a haber jugado Esa primera parte ¿No? Si no lo habéis jugado Pues os invito a que juguéis Las dos Ahora evidentemente esta Y si queréis comparar Con lo que fue Pues con el original ¿No? Bueno gente Me voy a quedar jugando Me voy a quedar jugando Y espero que en todo caso Os haya gustado el vídeo Y que Y no sé Creo que no voy a hacer Un gameplay de esto Al menos de momento Porque total No lo va a ver nadie Porque mucha gente Lo quiere jugar realmente No va a ser el gameplay Más Como se dice Más exitoso Del mundo ¿No? Me voy a dedicar A jugarlo Me voy a dedicar A pasármelo mal jugándolo Y quizás en algún otro momento Si que haga un gameplay Pues ya con Las mecánicas aprendidas Y sabiendo que hay que hacer En este juego Que es completamente nuevo ¿No? Así que yo os invito A que hagáis lo mismo Que juguéis al juego Y ya sabéis gente Aquí lo vamos a dejar Esto era simplemente Lo que os quería enseñar Parte del gameplay Sin hacer mucho spoiler Con lo que hemos visto En ferias Y os he enseñado un poquito El proceso de De instalación Como me lo he comprado El cambio que he hecho En MediaMarkt Aprovechando La operación Cambiazo Y espero que os haya gustado El vídeo Gente ya sabéis Como siempre Si me queréis dar un like Suscribiros al canal O me dejáis ahí abajo Cualquier comentario Yo os voy a dar Un abrazo así De gordo 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 Nos vemos pasando miedo En el próximo vídeo Chao chao Chau Chau Gracias por ver el video.